John Jairo Trelles fue un delantero colombiano muy querido en Atlético Nacional al haber conseguido el título de la Copa Libertadores del 89. Este jugador cuenta con una triste anécdota e incluso podríamos considerarlo como un récord al ser el único jugador que ha salido dos veces seguidas en el álbum de Panini y al final no ha jugado en ninguno de los dos mundiales. En este caso salió en el álbum de Italia 90 y Estados Unidos 94, participó activamente en las eliminatorias y los partidos amistosos, pero al final Maturana y el bolillo no lo convocaron para ninguno de los torneos.